Les presento a los equipos que están en competencia del torneo de fútbol de Salón La Guacamaya 1, categoría libre, y buscando su pase a cuartos de final. Grupo, a Choscarli, Halcones, Colinas, Pindereca, Deportivo, Miguel y Puntazo. Y en el grupo de Atlas, cremos, los caudos, Don Bosco, Calvario y Guacamaya. Sin más, y exaltando, el gran espectáculo que han ofrecido estos equipos lenos de jugadas magníficas, pases extraordinarios, tapadas fantásticas y goles mágicos. ¡Gracias!